Densidad Las densidades recomendadas deben estar entre 500 y 600 árboles por hectárea. Los distanciómetros de siembra más comunes en caucho son 7 por 2.8 metros, 6 por 3 metros, obteniendo densidades de 510 y 555 plantas por hectárea, respectivamente. Es necesario tener como mínimo 400 árboles por hectárea en pica. Apertura de hoyos Los hoyos se hacen de 5 a 20 días antes del trasplante, con el uso del abre hoyos. Para plantas de dos ciclos de hojas maduras, los hoyos deben medir 40 centímetros de lado y 60 centímetros de profundidad. Material vegetativo El material para establecer en campo debe ser planta con las hojas maduras, homogéneas, sanas y vigorosas. Debe ser planta clonal proveniente de un vivero certificado. La planta clonal certifica, bajo análisis de microsatélites, es material de alto rendimiento, precoces y adaptados a cada zona. La planta clonal certifica, bajo análisis de microsatélites, es material de alto rendimiento, precoces y adaptados a cada zona. La planta clonal certifica, bajo análisis de microsatélites, es material de alto rendimiento, precoces y adaptados a cada zona.